vídeo muy necesario y sé que lo necesitáis porque habrá muchísimas dudas sobre cómo será cómo funcionará el nuevo jailbreak de ps4 11.00 y playstation 5 8.20 hoy os voy a dar toda la información para que tengáis una base y no tengáis ninguna duda cuando realmente se publique este nuevo exploit esta nueva pues este nuevo hack que nos va a permitir a todos desbloquear un poco más el potencial de nuestras consolas ps4 ps5 y poder hacer más cositas que normalmente pues la consola original no podría como sería por ejemplo quizás emuladores obviamente a la finalidad de todo esto que la gente busca es instalar juegos gratis sí y cositas lo primero vamos a centrarnos bien y vamos a dejar claro en qué versiones va a funcionar porque veo que la gente tiene muchísimas dudas hay gente que me dice hostia pero yo ya actualizado para jugar este juego a 8.90 o en ps4 actualizado la mía a la 11.50 estoy en la última versión estoy en la 11.02 estoy dentro estoy fuera vamos a dejar esto súper mega claro aquí zanjado de una de flow ya hizo varios comunicados y dijo que este exploit o este hack que ya ha liberado parte de todo el código pues solamente funciona hasta el firmware 11.00 dejámoslo claro 11.00 de playstation 4 y en presión 5 hasta firmware 8.20 esto significa que este hacker de flow ha estado codo con codo mano con mano con playstation obteniendo dinero cambio revelando los hacks o sea revelando este problema de seguridad que permitía pues ejecutar código no autorizado en la consola cosa que nos vamos a beneficiar nosotros pero obviamente al haberlo revelado son el playstation son el playstation en el siguiente firmware ya lo ha parcheado ya está totalmente iniquitado vale esto significa que lo más probable lo más probable casi seguro es que si tienes la 11.02 no va a funcionar si te están diciendo que hasta 11.00 y lo mismo pasa en presión 5 si tienes la 8.21 pues no tiene que ser la 8.20 como máximo vale mucha gente me dice sí pero ahora si compro una consola en el mercado ps4 ps5 en qué firmware me vendrá no lo sé en play 5 quizás encuentras todavía en el mercado que tienen la 8.20 pero eso ya es cosa de que averigües más investigues preguntes a vendedores etcétera mires el serial de la consola veas páginas donde más o menos buscan información al respecto sobre ello etcétera luego vamos con otro punto muy interesante que es hostia yo tengo la 11.50 tengo la 8.90 de play 5 puedo regresar a una versión anterior puedo instalar el firmware inferior y me lo va a detectar no no se puede hacer esto vale lo único que se puede hacer y es muy difícil hacerlo vale requiere conocimiento y es un proceso laborioso es en playstation 4 vamos a poner un ejemplo para que lo entendáis muy bien vale si por ejemplo tú estabas en 11.00 vale estabas en 11.00 y le metiste actualizaste directamente a la 11.02 11.50 de 1100 a 1150 si puedes regresar al firmware que estaba anteriormente eso se llama revertir pero requiere de una movida muy heavy mode tu warfare hizo un vídeo bastante bien explicado al respeto está en inglés pero dejaré el impulso interesa porque enseña paso a paso cómo revertir eso pero requiere desmontar la consola por completo comprar una serie de cosas flashear según que archivos programarlos en el pc y luego volverlo a inyectar todo es un proceso que no es fácil pero si se puede pero sólo si fuiste por ejemplo de la 11.00 a la 11.50 si por ejemplo hiciste desde la 11.00 la 11.02 y luego la 11.50 solamente vas a poder regresar a la 11.02 tenlo en cuenta solamente a la versión anterior y si no tienes ni idea de cuántas versiones anteriores ahí déjate porque va a ser imposible no sea solamente se puede revertir a la versión anterior y en playstation 5 ni se puede hacer esto vale así que dejemos lo claro ya sabéis en qué firmware va a funcionar esto 11.00 y 8.20 de playstation iba a decir playstation 2 de playstation 5 otro punto que necesitáis saber que es sumamente importante y tenemos que recalcarlo mucha gente pues sabe del hack que hay en la 9.00 que necesitamos pues un pendrive siempre para ejecutar el hack no ya que no es permanente no a ver que se apaga la consola y la enciendes pues necesitas meterle el usb o una plaquita o algo que tenga wifi para que inyecte pues lo que es el archivito necesario ya que es un hack que va a través del usb en este caso en este nuevo hack de ps4 11.00 o ps5 8.20 pues no hará falta esto y tampoco hará falta un punto de entrada web kit que es lo que se necesitaba siempre hasta el día de hoy en todos los hacks que hemos visto en ps4 y ps5 pues se necesitaban de dos exploits uno que era un web kit a nivel de usuario y luego se necesitaba otro exploit ya con privilegios de lectura escritura de acceso a nivel de kernel se emparejaba todo esto se tenía que implementar una movida muy hardcore no os liéis y de ahí pues pam salía el hack completo vale primero salía el web kit y luego tenían que buscar una movida muy grande no os explicaré porque este hack que viene nuevo en esto nos interesa vale no se necesita ni usb ni web kits ni emparejamientos ni nada será mucho más sencillo vale simplemente hack directo pero ojo de momento obviamente como han salido saldrá pero no sabemos la el punto de estabilidad que tendrá y todo eso vale el hack os digo que el hack que ha sido publicado una especie de de proof of concept no una prueba de concepto que ya se vio también en enero incluso yo hice un vídeo que es el hack lo que hace es hacer una especie de fuerza bruta en el kernel y hace que se apague la consola esto lo mismo que se ha publicado ahora estos pocs que hay ahora mismo es lo mismo lo que pasa es que todavía no hay ni ni payload ni se ha cortado nada y además todo esto está extremadamente verde para que lo tengáis en cuenta y ahora voy a decir cómo va a funcionar este nuevo exploit para que ya tengáis una idea de lo que vais a necesitar yo lo voy a mostrar en obviamente la consola vale este exploit al no utilizar ni usb ni web kits y tampoco va a ser un exploit del navegador de internet o sea que tengas que ir al navegador de internet quizás si se actualice y hacen alguna artimaña pues quizás deberías utilizar el navegador pero de momento lo único que necesitas es ir a ajustes vale ajustes bro aquí y el hack este es a través de una conexión de red vale para que lo entendáis exactamente es aquí tienes que ir a tendrías que ir a configurar conexión a internet muy importante esto va a ser a través de cable de red quizás en un futuro todo se mejora pero requiere una conexión directa como veréis aquí vale p p o e que esto sería point sería point to point protocol over ethernet que sería básicamente una encapsulación un punto sobre un método de conexión básicamente utilizando y utilizado en redes de computadoras para establecer y administrar sesiones entre un cliente y un servidor a través de una red ethernet o sea es una movida que tienes que conectar el cable de red de tu videoconsola y tienes conectarlo tienes que conectarlo directamente a tu pc o a un puerto de red sin que hagas switches intermedios ni nada una conexión directa por cable vale y desde aquí vendría el hack simplemente tienes que configurar esto vale ponerle un usuario porque aquí te pide que introduzcas un usuario y una contraseña y luego a través de un pc ya que esteja que necesitará primero de un pc seguramente vale en esquira haber estado de conexión y te hará falta lo que es la dirección mac vale que pone ahí dirección mac cable de red lan necesitarás estos datos vale y básicamente el hack vendría de aquí de una vía red ya un hack ha descubierto de flow que sería básicamente así aquí tengo voy a enseñar aquí que tengo el exploit como se ven esto sería lo que es la primera el primer pop que han sacado no que como digo es lo mismo que sacaron en enero que como veis es muy experimental obviamente puede funcionar o no puede funcionar ya que estamos hablando de algo muy verde y se necesita como digo una computadora con un cable de internet vale con un puerto disponible obviamente y cable de ethernet ya que se conecta la consola al pc vía red una computadora con linux dice que una máquina virtual no con linux no funcionaría tiene que ser sí o sí sistema operativo en linux esto obviamente olvidaros porque seguramente esto vamos cuando salga si es un script va a estar disponible windows seguramente y como veis se tiene que conectar la ps4 con el cable de red a vuestra computadora sin que haya ningún switch a ningún intermediario de por medio ya directamente aquí pone el comando lo que tenéis que hacer para bueno para ejecutar dicho exploit pero esto lo único que hace ahora mismo lo único que hace es enviar paquetes a través de este point to point protocol over internet y la consola se apaga recibe pues algo en el kernel una especie de fuerza bruta y se apaga la consola de ahí es donde se ve que de flow encontró que le puedes inyectar luego algo y de ahí es de donde vamos a hackear nuestra vídeo consola a través de esto de este protocolo de red pues es de donde va a hackearse se necesita obviamente el script en pc para lanzarlo para enviarlo a la consola pero he visto comentarios de gente que dicen que el pp p o e este es de este protocolo de internet se puede hacer incluso a través de wifi incluso desde un dispositivo móvil lo podríamos ejecutar así que enseguida quizás si necesitarás un pc pero conforme se vaya desarrollando todo esto ya obviamente seguro que nos quitamos el pc de encima y se puede meter ya verás eso va a ser va a ser más más guay pero os digo una cosa no sabemos obviamente lo más importante no sabemos cuándo saldrá funcional no sabemos cuándo se va a ir implementando todo lo que es cuando se puede hackear las primeras cargas por ejemplo golgen no sabemos cuándo todo esto va a estar pues emparejado con lo que inyectemos a la consola para que podamos obviamente instalar juegos y todo esto no se sabe vale pero ya sabéis ya habéis aprendido aquí ya sabéis al menos el concepto de por dónde de flow ha encontrado pues el hack y cómo va a funcionar que es así va a ir a vía cable de red vale y nada si me deja si me dejé algo pues dejadme en los comentarios que encantado estaré de leer o si tenéis información adicional pues también dejadme en los comentarios que me haya podido saltar o me haya podido ver pero hasta el día de hoy va a ser así este nuevo hackeo de playstation 4 1100 y ps 5 8.20 espero que os haya gustado la información si fue así pues no olvidéis dejar una me gusta que se agradece muchísimo para apoyar el contenido obviamente y nada una suscripción es más que suficiente si quieres estar interesado sobre cuando salga todo esto y te traiga un tutorial como sé cómo funciona y cómo puedes después desbloquear tu consola y tal pues suscríbete que seguramente cuando salga te lo estaré trayendo sin ningún tipo de problema y nada chicos muchísimas gracias por ver y nos vemos aquí en el canal como siempre en el siguiente vídeo